¡Ah, Santa Fe! ¡Eh, no anda por ahí! ¡No ha llegado Evangelillo! Pero ustedes son parte de su crew. Eh, ¿qué onda? ¿Cuántos son? Platícame. ¿Cuántos lo componen? De camarines somos 10. ¿Listos? ¿Preparados? Súper listos. ¿Se echaron su buen desayuno, su electrolito, todo el pedo? ¿Andan fumando? ¿Tú andas a ver fumando? ¡Toda cabrón! No te va a dar la pálida ya, Melissa Abregón. ¿Qué onda? ¡Hinche chicano! A ver, échame un plumazo chicano, ¿cómo no? ¡Qué chula verte! En el camerino de Santa Fe Clan, que le dieron de adobe al perro porque se lo merece, el Ángel Quesada, tres de allá también, o sea, trae y pide p***, me imagino que en el Catrim, ¿va? No, yo casi no fumo, me veo en plagos, pero no, yo no fumo. Pero sí. Pero él sí pide, me imagino, ¿qué les pone, lo que hay? Pues más fit, todo el cotorreo. Sí, porque ya llevan rato de gira, carnal. ¿Cuánto llevas en su equipo? Desde el 21, de hecho hasta me lo tatué. ¡No mames, perro! Entonces ya llevas tres añitos con el Santa Fe. ¿Qué le dices, carnal? Todavía no llega, pero lo voy a ver este video. ¿Qué le dices al buen Santa Fe, al buen Ángel, antes de presentarse? Pues carnal, de todo corazón ya sabes, siempre se te quiere y pues gracias por la oportunidad de apoyar al Hip Hop Machín. Aquí estamos pues toda la banda y siempre vamos a estar detrás de ti apoyándote machín. Hip Hop mexicano del buen Ángel Quesada, salúdenme a Lumbergo y díganle, díganle que lo aprecio mucho, a ver cuando le cae de nuevo el porrocón. Éxito, carnal, nos vemos, chicano. Acá hay movimiento. ¿Qué le dices, carnal? Felicito, Ángel, la neta, la visión que tienes y sobre todo sabes jalar en equipo. ¿Cómo se prepara el buen Santa Fe, clan, antes de un concierto como este, carnal, un festival de esta envergadura? Ah, nada más, una persinada y un churro. Eh, ya te trajeron, necesitas, ahí está, perro, yo le voy a dar un porrito de la buena, ojete, eh, esa está buena, nomás no te la vayas a fumar antes porque está, está intensa, perro. Al chile, préndela si quiere, se puede aprender acá, te dieron chance. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no traen? No, tengo un chingo de equipo, un chingo de raza que trabaja conmigo. Ya me lo habías dicho en un porrocón, pero ahora con el radar, ¿cuántos jalan contigo, carnal? Pues ahorita venimos como 40, 50. Más, carnal, la neta, y sabe repartir la piña, el compadre, porque su gente es fiel. ¿Qué chingo, qué te gusta comer antes, güey? ¿Comes, tomas algo? Ahorita me chingué una tostada de camarones. ¿Y después te vientes un pedito o algo, o sea, parre? No, ahorita voy a ir a cagar antes de irme a cantar, nomás. Sí, porque no, seguramente se le reúne. Unas tres miadas también. Compadre, me da mucho gusto verlo. Compadre, no le quito más tiempo, porque sé que también te preparas. Una horita te toca, ¿no? Sí, como a las siete, ¿no? Éxito, perro. Prendanlo, no usámalo. Sí, carnal, ahí estamos. Dios te bendiga, hermano. Y la santa muerte también, perro.